Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar una costilla en salsa verde con nopales. Algo muy sencillo, pero muy rico. Espero que les guste y se queden hasta el final. Vamos a necesitar 500 gramos de costilla de cerdo, unas ramitas de cilantro, 9 tomates verdes, 4 nopales picados, 1 trozo de cebolla, 1 cucharada de consomé en polvo o un cubito, y 9 chiles de árbol o a tu gusto según lo picante que quieras que quede tu salsa. Ahora vamos a poner la carne en una olla y le vamos a poner agua, la vamos a llevar a cocer. Los tomates también les vamos a poner agua y los vamos a poner a cocer hasta que cambien de color. Y en otra olla los nopales ya picados los vamos a poner también con agua y un poco de sal hasta que estén muy blanditos. Ahora vamos a poner los tomates, el cilantro, el chile, la cebolla y el consomé en la licuadora y lo vamos a llevar a licuar. Ya que se haya resecado el agua, la que pusimos la carne, la vamos a dejar ahí que se fría un momento y le vamos a agregar la salsa que habíamos licuado y le vamos a poner aparte una taza de agua. También le vamos a agregar los nopales, incorporamos todo y dejamos hasta que hierva. Y listo, es así como quedaría ya preparada nuestra costilla. Es algo bien fácil pero en verdad que queda súper súper rico. Espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias por ver el video!